¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya lo revinieron ya lo revinieron al malo están en el buggy esta es una mierda ahí le está pegando le peguemos enfrente, en este árbol que tenés enfrente perro en la mera colina en la colina granada perro hay un perro enfrente en este árbol me disparan cae ese, cae ese ya no hay ganada dale, dale un tiro, un tiro, un tiro buena, buena, buena parame tu debe estar adentro, debe estar adentro parame, 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 parame parame, parame, parame parame, parame parame, parame me mataron falta uno, falta uno voy a tirar que de nada perro yo iba a salir por otro lado parame, parame este es el fuego parame que es todo el fuego voy a tirar que de nada por el aire a la derecha, ahí por donde va a ser va a reventarse, coro bueno, Fer a la derecha, no tenemos gente a la derecha, no tenemos gente a la derecha, por fuera uuuh, no fuimos, está en el tiro, está en el tiro, está en el tiro, está en el tiro caenle, 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 está en el tiro, pero está en el tiro arriba, arriba eso, perro, y de aquí está arriba ah, hombre, que se está curando en mi móvil ahí está ahí está ah, vamos a la cara, ¿no? está en el tiro, arriba no, 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 no no, 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 no Uy, me he disparado en otro lado todavía, loco. ¿Dónde tiene tono? ¿Dónde? Creo. Mirá, no, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el truco? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Te voy a poner el palo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!